La Federación de Pochimobileros en Tabasco hizo un llamado a todos los usuarios para que solo paguen por el servicio ocho pesos con cincuenta centavos, porque el aumento que se había anunciado quedó aplazado hasta que se realice el estudio técnico correspondiente. El presidente de la Federación de Pochimobileros en Tabasco, Alejandro Alegría Velásquez, indicó que son más de dos mil concesionarios de estas unidades los que deben apegarse a la anterior tarifa, la cual sufrió un ajuste de siete pesos a ocho pesos con cincuenta centavos. Es un llamado que le hacemos también a nuestros usuarios, que nosotros no subimos. Realmente lo que hicimos fue que se ajustó de siete pesos a ocho cincuenta y esto se dio mucho antes de esta nueva autorización del 31 de diciembre. De hecho, nosotros íbamos a empezar a cobrar también los diez pesos, porque así es aplicable conforme a derecho, pero quiero aclarar pues de que el costo del pasaje es de ocho cincuenta. Aclaró que desde el dos mil dieciséis se tenía autorizado el ajuste a la tarifa, pero no se había aplicado por la difícil situación económica que afecta al Estado y reiteró que no fue incremento a la tarifa, solo ajuste a ocho pesos con cincuenta centavos. Solamente que no la habíamos aplicado. ¿Por qué tardarse dos años? Mire, queremos ser realistas, lo que yo les mencionaba hace un momento, que efectivamente nosotros nos pusimos del lado del usuario, pero desafortunadamente en ese tiempo se disparó la gasolina, nuestros insumos, el costo de la unidad, de las llantas. Una llanta no sale más cara que la de un vehículo normal. Entonces nosotros tenemos doble gasto, el comprar la unidad y comprar la transformación de la unidad, porque nuestra unidad que adquirimos nosotros viene con lona, sin embargo a nosotros se nos pide, conforme así está establecido en el documento de fase uno, que debe de ir transformada. Finalmente exhortó a los usuarios de este servicio de transporte para que tengan mucho cuidado con los pochimóviles piratas, que cobran altas tarifas y lo denuncien, pues en el estado existen más de mil de estos vehículos. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.